A través de los años, varias personas han afirmado que el profeta José Smith mandó hombres a la misión para después casarse con sus esposas. Esas son fuertes declaraciones. La primera persona en dar esa afirmación fue un ex miembro de la iglesia, John C. Bennett. Y acercándonos más a la era actual, un crítico escribió esto. Hay evidencia esencial que muestra cómo José Smith se selló con mujeres de otros hombres. Muchos de estos desafortunados hombres fueron enviados a una misión cuando José se casó con sus esposas. Honestamente, es fácil dar afirmaciones como esta. Lo difícil es mencionar los nombres. ¿Quiénes en sí son esos hombres desafortunados que fueron a una misión cuando José se casó con sus esposas? ¿Realmente hay evidencia exacta para corroborar este rumor? Veámoslo en este nuevo episodio. Empezaré pidiéndoles que tengan muy en claro que cuando se trata sobre los sellamientos plurales de José Smith, usualmente no hay mucha evidencia a revisar, y a diferentes académicos deducen diferentes conclusiones. La evidencia sugiere que 14 de las aproximadamente 35 esposas que José tuvo tenían ya esposos legales mientras se sellaron, es decir, se casaron por las eternidades con José. Ahora vayamos con lo más sencillo. Los esposos de Mary Elizabeth Rollins, Ruth Voss y Sarah Kingsley no eran miembros de la iglesia y no estaban sirviendo una misión cuando José se selló con ellas. Presendía Huntington se selló a José el 11 de diciembre de 1841. Su esposo estaba inactivo al momento y no sirvió a una misión. Patty Bartlett se selló con José el 9 de marzo de 1842. Varios registros señalan que su esposo, David Sessions, vivía en Nabú en ese momento. De hecho, fue un miembro del jurado al día siguiente del sellamiento. Y no, no sirvió a una misión. Sarah Whitney, cuya situación hablamos en otro episodio, no estuvo casada con nadie más al mismo tiempo que estuvo sellada con José. Sina Huntington se selló con José el 27 de octubre de 1841. Su esposo, Henry Jacobs, no era un misionero en aquel momento. Él sirvió a una misión en enero del siguiente año. Y Elvira Cowles se selló con José el 1 de junio de 1843. Su esposo, Jonathan Holmes, fue un zapatero en Nabú. En concordancia con nuestros registros, él tampoco estuvo en una misión en aquel tiempo. Sylvia Sessions se casó con Windsor Lyon y ella se selló al parecer con José tiempo después que Windsor se ha excomulgado de la iglesia el 19 de noviembre de 1842. Tampoco sirvió a una misión y algunos creen que el sellamiento sucedió en febrero de 1842. En cualquier caso, una variedad de documentos lo ubican en Nabú en 1841. Y con respecto al sellamiento de Esther Dacher, Mary Heron y Elizabeth Davis con José Smith, no hemos encontrado evidencias que indiquen que el esposo de Elizabeth, Javis Darfi, alguna vez sirvió a una misión. Los otros dos esposos, Albert Smith y John Snyder, sí sirvieron a una misión, pero no sabemos desde cuándo. Es más, no sabemos si Esther y Mary se sellaron con José, así que estos dos casos quedan inconclusos por falta de evidencia. También hablemos de Lucinda Pendleton y para esto citaré a los académicos Richard Anderson y Scott Folling. La afirmación del sellamiento de Lucinda con José no está basado en evidencia benigna. Brian Hales parece haber estado de acuerdo, pero incluso si ella se selló con José no sabemos la fecha. Algunos sugieren que fue en 1838 y Brian Hales estima que no pudo haber ocurrido después de julio de 1841. Su esposo, George Harry, sirvió a una misión entre julio de 1840 y septiembre de 1841. Si ella se selló con José, pudo haberlo hecho mientras su esposo estuvo afuera, pero simplemente no lo sabemos. Así que este caso también queda inconcluso. Y continuando con la lista, veamos el sellamiento de José con Miranda Johnson. Hay dos posibles fechas para el sellamiento, abril de 1842 o mayo de 1843, o ella pudo haberse sellado con José en ambas fechas. Si se selló con José en abril de 1842, entonces su esposo Orson Hyde no hubiera sido un misionero. En 1840, Orson tuvo un sueño de cómo era un misionero en Tierra Santa. En la conferencia de la iglesia del mismo año, le dijo a los líderes lo que sentía que debía hacer, y ellos lo aprobaron. Así que en abril de 1842, él se fue por casi dos años. Si Miranda se selló con José en abril de 1842, no es claro que Orson haya dado su aprobación y existen dos fuentes que dicen que él no sabía nada de este sellamiento y otras dos fuentes que indican que él sí estuvo de acuerdo. Esas cuatro fuentes son problemáticas por sus propias razones, pero lo que realmente interesa e importa es que Orson y Miranda fueron fieles y fervientes miembros de la iglesia por el resto de sus vidas. Así que ahora viene la pregunta, ¿José se selló con las esposas de hombres que servían una misión? Definitivamente no para 10 de 14 casos. Las otras tres están inconclusas porque no sabemos las fechas de sellamiento y el caso Miranda aún está inconcluso porque existen dos posibles fechas de sellamiento. Críticos como John C. Bennett intentaron crear una imagen de José Smith mandando hombres a la misión para que él así pueda casarse con sus esposas mientras ellos estaban fuera de lugar. Así que con toda la información y análisis compartido puedes sacar tus propias conclusiones. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy, chicos. Agradecemos a cada uno de ustedes que hayan estado hasta este momento y no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales como mafe.org y nos vemos en un próximo episodio de Fe y Creencias. Fe y Creencias. Gracias.